En tanto que de rosa y azul cena, se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar al viente honesto, enciende al corazón y no refrena. Cóged de vuestra negra primavera el dulce fruto antes que el tiempo, cubra de nieve la hermosa cumbre, el tiempo airado, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad y cera, por no hacer mudanza en su costumbre, por no hacer mudanza. Cóged de vuestra alegre primavera, en tanto que de rosa y azul cena, cóged de vuestra alegre primavera, antes que el tiempo. De tanto que el cabello que en la vena, del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco eniesto, el viento mueve esparce y desordena. Cóged de vuestra alegre primavera, el dulce fruto antes que el tiempo, cubra de nieve la hermosa cumbre, el tiempo airado, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad y cera, por no hacer mudanza en su costumbre, por no hacer mudanza. Cóged de vuestra alegre primavera, en tanto que de rosa y azul cena, cóged de vuestra alegre primavera, antes que el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!